Y mucha atención, se reporta accidente vehicular en la carretera internacional CA4 en el sector de la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, en Copán. Gerson Guzmán, muy buenas, adelante. Buenas tardes compañeros, en efecto, este percance vial se da a la altura de este sector del occidente del país, precisamente en la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, cuando un pesado camión, por rebasar otro vehículo, invadió el carril contrario en el cual se conducía este vehículo tipo picot color negro, el cual, por evitar chocar de forma frontal contra el pesado camión, decidió salirse del pavimento, pero al realizar esa maniobra, perdieron el control del automotor, quedando en esta pequeña hondonada y resultando herido una persona, un joven de 20 años, el cual iba en la paila del vehículo, mientras que el conductor y el pasajero iban en la cabina, pues resultaron prácticamente ilesos. La persona que resultó herida responde al nombre de Melvin Alexander Zelaya Ramírez, de 20 años, repetimos el nombre, Melvin Alexander Zelaya Ramírez, de 20 años, de edad residente en Barrio Miraflores, en la ciudad de La Tragopan, quien resultó con aparentes lesiones en su columna, por lo cual fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja Honduras, ubicados en la ciudad de La Entrada, y fue trasladado a la base de estos a bordo de una ambulancia para ser luego llevado al Hospital Regional de Occidente. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde-noche en este sector del occidente del país.